...cuenta en 1 y 110 de la Ley Orgánica Municipal, 21, 22 y 50 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones de este Honorable Ayuntamiento, siendo las 13 horas con 1 minuto del día 10 de octubre del 2022, se declara inicio de esta sesión pública y solemne con motivo del primer informe de gobierno. Para el desarrollo de esta sesión, le solicito a la Secretaria proceda al pase de lista correspondiente.